Con su permiso, presidenta. Adelante. Inicio mi intervención, presidenta, haciendo un reconocimiento a su labor durante esta comisión permanente y en el trabajo excelente que ha hecho en la presidencia de la mesa directiva para sin distinguos dar cauce a los trabajos de esta comisión permanente. Felicidades, presidenta. También quiero comentarles que hay mucho desconocimiento sobre el proceso legislativo. El proceso legislativo no se termina en las comisiones, el proceso legislativo pasa al pleno y en este caso al pleno de la comisión permanente. Y aquí estamos presentes, la oposición responsable, aquí estamos presentes porque no nos van a callar en ningún solo momento, como se ha dicho en esta tribuna, a callarnos la boca. Jamás podrán callar a la resistencia democrática de México. También le quiero con mucho respeto comentar que en la primera comisión, por lo que escuché, se turnaron alrededor de 52 asuntos. Esto habla de que solamente un asunto se dirimió y se resolvió en esta comisión, uno solo, por consigna, uno solo que importaba únicamente al presidente de la República. Un solo dictamen tuvo la comisión primera. El resultado del trabajo de esta comisión es el 2 por ciento de productividad y dicen que no nos necesitan y dicen que pueden solos, pues yo veo que es muy bajo la productividad del grupo mayoritario. Si hubiera habido consensos, si hubiera habido un poco de generosidad, menos soberbia, hubiéramos tratado de construir muchos más dictámenes juntos. Esta es la primera vez que la comisión permanente tiene una productividad tan baja de cualquier otra comisión permanente que hemos conocido. Y la tercera comisión no se quedó atrás, pues vamos, el presidente de esa comisión creo que fue un presidente ausente, creo que subió aquí una senadora a decir que era presidente en funciones de esa comisión. Apenas cinco dictámenes, sin temas realmente importantes. ¿Cuáles se quedaron en el tintero? Se los voy a recordar, porque en esta comisión permanente hay que recordarles que los temas importantes se quedaron en el tintero de esas comisiones. Ahí está el punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República en el caso de desvío de recursos que se ha tomado del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, mil doscientos millones de dólares que se desviaron para la construcción del Tren Maya, un desvío de recursos del grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Está el tema de Acapulco, que lamentablemente no quiso tomar en cuenta la mayoría oficialista. Está el caso de promover información que nos den sobre la construcción del Tren Maya, este sobrecosto de prácticamente el triple de lo que dijo la presidencia que costaría el Tren Maya. Ahora ya sabemos, obviamente, que es el negocio principal de los hijos del presidente López Obrador, pues claro, cómo no se iba a disparar el costo del Tren Maya, si principalmente las empresas fachada, empresas fantasma que utiliza el gobierno son de los amigos, de los hijos del presidente. Y desde la oficina presidencial se dirigen las contrataciones del Tren Maya, del Insabi, de Sedatu. Ese tema también quedó pendiente, pero lo expusimos aquí. Y Acción Nacional interpuso las denuncias penales y administrativas contra los hijos del presidente López Obrador por el tráfico de influencias y el clan de tráfico que han instaurado desde la oficina presidencial, porque no nos van a callar. Vamos a seguir denunciando una a una de las tropelías que se hacen desde la presidencia de la República. Pero ya que hablan del tema de las cuotas y cuates, pues hoy fue realmente vergonzoso. De los 20 candidatos a magistrados, prácticamente 16 son simpatizantes, militantes, amigos, cuates de personas relacionadas con la 4T. Ahí está también el tema del partido sinaloense. Antes un aliado de Morena. ¿Saben por qué ya no está este partido con Morena? Porque denunciaron precisamente un acuerdo en lo oscurito de repartición. Cuando fue el 26 de febrero de 2021, firmó Mario Delgado y Citlaly un convenio, un convenio con Héctor Melecio, presidente del partido sinaloense, en el reparto de tesorero, secretario de ayuntamiento y oficial mayor del municipio de Mazatlán. Ahí no dice nada, ¿verdad? Lo ha exhibido completamente y es por eso el rompimiento del partido sinaloense con Morena, la falta de cumplimiento del convenio en lo oscurito que firmaron en apoyo al gobernador Rocha Moya. Eso es de lo que deben estar avergonzados. Y no nos vamos a quedar callados, por supuesto que no. Pero también olvidaron temas sensibles de seguridad. Se los repito. 175 mil muertes violentas en el país. El gobierno más sangriento y violento de toda la historia de México. El delito de extorsión sin ser combatido por la Secretaría de Seguridad, en apoyo a las entidades federativas, abandonándolos completamente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Por eso es que nuestros niños tienen que ser armados de forma lamentable en Guerrero. Eso realmente debería de ser vergonzoso. Estoy esperando todavía la disculpa pública de Morena, la disculpa pública del presidente, la disculpa pública de todos los encumbrados en Morena por todo el abandono en seguridad que han tenido en nuestro país. Gracias, presidenta. Muchas gracias.